Como fue, no se decirte, como fue, ni se explicar lo que paso Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más no sé, no sé decirte, como fue, ni se explicar lo que paso Pero de ti me enamoré ¡Gracias! Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más no sé, no sé decirte, como fue, ni se explicar lo que paso Pero de ti me enamoré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!